Lo último que se supo de un hombre de Florida de 36 años de edad fue que pedía auxilio a gritos. La habitación donde dormía había desaparecido y Vilma Tarazona nos narra cómo sucedió esta inusual tragedia. A este hombre de la Florida, Jeff Bush, literalmente se lo tragó la tierra mientras dormía. Su hermano que estaba dentro de la casa escuchó los gritos desesperados de ayuda. Y escuchamos un ruido estruendoso. Yo corrí y escuché a alguien gritando. Era mi hermano. Lo único que podía ver era un hueco grande y la parte de arriba de su cama, nada más. Eran las 11 de la noche cuando de repente un hueco gigantesco se abrió en el piso de la habitación, lo que no le dio tiempo a Bush de 36 años de correr, ni a su hermano le alcanzó la fuerza para salvarle la vida. Yo salté dentro del hueco llorando y traté de desenterrarlo, pero no pude, no lo encontré. Yo lo escuchaba a él pidiendo ayuda. Pero estos huecos gigantescos que se tragan lo que les quepa según su diámetro y profundidad, no son tan raros como uno piensa y se presentan en diversas partes del mundo. Este, por ejemplo, se abrió en China hace un par de años y alcanzó una profundidad de 164 pies. Este se produjo en una zona habitada de Guatemala y 94 mil personas tuvieron que ser evacuadas de la zona. Esta autopista se abrió en dos en San Diego, California, en 1998. Este se abrió en Minnesota en junio del 2012. Estos agujeros gigantescos se producen cuando corrientes subterráneas de agua no encuentran una vía de salida y se van comiendo la tierra hasta que el terreno cede y produce los cráteres gigantes que no avisan cuando se abren y muchas veces se convierten en trampas mortales. Bueno, y las autoridades en la Florida trabajan con equipos especializados para tratar de desenterrar el cuerpo del hombre que fue succionado por la tierra. Metieron cámaras especializadas dentro del agujero para ver si detectaban movimientos o ruidos, pero no escucharon señales de vida. Se calcula que el diámetro bajo tierra es de 100 pies. Regreso contigo, María Elena. Increíble historia.